Este es un 2010 Porsche Cayenne. Este SUV tiene una transmisión automática de 6 velocidades, un motor V6 de 3.6 litros y el sistema de tracción en las 4 ruedas. Sus características y paquetes principales incluyen asientos con ajuste eléctrico de 12 vías, una suspensión trasera Multilink, ruedas de alumno y sistemas de control de tracción y de estabilidad. Las siguientes características incluyen también el paquete de memoria, aire acondicionado, un sistema de sonido de primera calidad, una palanca de velocidades forrado con piel, bolsas de aire laterales de cortina traseras, neumáticos de alto rendimiento, tecnología de asistencia para los frenos, un sistema de apertura de puerta trasera eléctrica, espejos retribisores laterales con función de memoria. Y este vehículo tiene menos de 50,000 millas. Este automóvil no va a durar mucho a este precio. Llamar y organizar una prueba de manejo ahora.